Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal me llevaba el viejo de la bolsa Ahora soy más grande y mi vieja es la piedosa Porque siempre ando de gira por la noche con el viejo de la bolsa Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga y que me se encuentre ahora Que venga, que venga el viejo de la bolsa Que venga, que venga se la vamos a tomar toda Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Música Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado Un agujero muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés Colarte de a uno, colarte de a tres Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Música Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decí por qué no querés, colarte un dedo no querés Para toda la vagancia ¡Llegó! ¡Meta, guacha! Suena la cumbia y los tambores, todo el villerío está de fiesta Traigan el vino, mucha cerveza, que el día es nuestro y hoy se festeja Como no hay moneda, ni una changuita, encima llueve me quedo en casa Con una cumbia colombianita, que la acompaña el ruido de las chapas Si viene la negra estamos completos, cerveza, vinito, mortadela y queso Si viene la negra estamos completos, vidito a chapas, cigarrillo y sexo ¡Andy! ¡Andy! ¿Quién era? ¡Era mi maestra del viento! ¡Atención, atención, colorín colorado El que no hace palmas se sienta en el pelado El que no hace palmas se sienta en el pelado Fui a la escuela nocturna a terminar la primaria Mi maestra era una gorda, medio bruja y ordinaria Al primer día de clases, dijo saquen una hoja Como yo me equivoqué, le pedí a mi compañera ¿Qué cosa? Que me tirara la goma Que me tirara la goma Chucky, ¿qué querés que te haga? Nena, tírame la goma Nena, tírame la goma Te lo pido, por favor Que se me pasa la hora Que se me pasa la hora Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que Cuéntale Que no te traigo loca Cuéntale Que tú me quieres ver Y que la desesperación Con la mano de la riva, arriba, arriba Sola De que suene mejor Dios Otra 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 noche Otra El que tú yo quiero ser Otra 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 Solo te pido una noche más Otra 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 El que tú yo quiero ser Otra 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 Solo te pido una noche más Sale pintada, siempre espumada, sus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los Rolito La colorada, está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni hablar La colorada, tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar, así le cantan Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Esto es Para todos los canales tortugachín Ya no pisa la villa el guacho cartina Se dice en la calle que junto a los pibes Salió de caño Y se hizo de guita, cambió la charla por la vitamina Dejó a la vagancia, que para en la esquina La chuta lo busca, no lo puede encontrar Con toda la vagancia, vamos a festejar Con el borde cumbia, vamos a bailar Tomando una birra, vamos a cantar Olé, 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 olá La chuta se la comen, la villa se la da Olé, 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 olá La chuta se la come, la chuta se la da Para vos Capicúa Cumbia rama, que gata ¿Y quién te mueve? La rama te mueve, la rama te mueve Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Que se menea para un lado y para el otro Cumbia rama Yo me pongo re loco cuando ella mueve la cola Que me pongo re loco cuando tú mueves la cola Que la mueve pa' delante, ya la mueve para atrás Cuando ella se menea nadie la puede parar Que me pongo zapatino Y las manitos ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí Superbacado, superbacado Y ahora suena roto todo Suena roto todo Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastree de la casa De la casa del zapatero. Una lata de PBC Y ahora los pibes Andamos viajando Que es que quiere, quiere, confíe, que levante las manos Que ahora los pibes andamos viajando Que es que quiere, quiere, confíe, que levante las manos Que es que quiere, quiere, confíe, que levante las manos Estuvimos con zapatillos Salva y garanta Salva y garanta Correo allí Aquí el pedacito Miau, miau Pibes chorro Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a jugarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largas No te hagas La nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré La puta que sos La puta que sos Que te gusta la fija Y que sos más fácil que la tabla del dos Y que sos más fácil que la tabla del dos No te hagas la fija No te hagas la fija No te hagas la fija Ya tú No te hagas la fija Mira como la baila, mira como la goza, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Mira como la baila, mira como la goza, la rolli menea, menea la cola, la rolli menea, menea la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vuelta de salda, me apoyas el rabo, me nea la cola y vas hacia abajo Y te das vuelta de salda, me apoyas el rabo, me nea la cola pa' abajo Ven y me a bailar y a gozarlo otra vez, con este ritmo piola lo tienes que mover Ven y me a bailar y a gozarlo otra vez, con este ritmo loco te tienes que prender Es que inventamos la máquina del ritmo, no la podemos parar La fui va a hacer lo que te, y las vete a la pena Con este ritmo loco, no tienes que bailar, es que la máquina del ritmo ya pierde su honor Bueno, bueno, bueno Y ahora, que levante la mano el que quiera bailar Prendete a la máquina del ritmo, levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo, levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo, tomado de tu tisura, yo lo bailo contigo Prendete a la máquina del ritmo, tomado de tu tisura, yo lo bailo contigo Y las manitas huyen ahí, todo el mundo haciendo así Prendete a la máquina del ritmo, levantando las manos, bailalo conmigo Prendete a la máquina del ritmo, levantando las manos, bailalo conmigo La noche comienza, yo quiero bailar, la boca resica y lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca, yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca, yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumia, cumia bailar, cumia, cumia gozar, cumia, cumia bailar Toda la noche a delirar Cumia, cumia bailar, cumia, cumia gozar Cumia, cumia bailar, toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui 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 pam pam Riqui riqui pam pam, con esas colitas que vienen y van Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido Que se muevan a este ritmo, riqui 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 pam pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van ¡Vámonos, Jujibis! ¡Un viaje de ida con los tres! Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna y me despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna y me despertas el nene Se te van a acabar los perretines de verduras No tengas ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jefes Quiero que quedan los jefes ¿Qué vamos a hacer? A jeder ¿Qué vamos a hacer? A jeder Alza la mano si quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres o manchar Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar 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 Vámonos los pibes Menea la cola, menea la cola Alza la mano y menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano y menea la cola, menea la cola, menea la cola Alza la mano y penea la cola, penea la cola, penea la cola Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Hoy quiero ver a la piba que levanten las manos hoy Que levanten las manos hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los manchines levanten las manos Te gira, nos vamos, te gira, nos vamos Todos los manchines levanten las manos Te gira, nos vamos, te gira, nos vamos Atención, atención Colorín colorado El que no hace palmas se sienta en el pelado El que no hace palmas se sienta en el pelado Eres pelado, eres pelado Pensar que la tuve en brazos Cuando era una bebita Y ahora que tiene quince Quiero que eso se repita Yo me encargo del asado Del vino y de la cerveza Y entre todos los muchachos Le hacemos una linda fiesta Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una cosita A tu hermana Ay, qué loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos la velita A tu hermana Apague ya las luces ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar, soplar, soplar? Colorín colorado El que no hace palmas se sienta en el pelado El que no hace palmas se sienta en el pelado Eres pelado, eres pelado, eres pelado Colorín colorado El que no hace palmas se sienta en el pelado El que no hace palmas se sienta en el pelado Tomando en el baile no puedo parar Pasando la jarra de aquí para allá Las vivas re locas bailando están Y todos los negros bailan sin parar Así Tomando en el baile no puedo parar Sigue pasando la jarra de aquí para allá Los negros re locos bailando están Y todas las pibas saltan sin parar Saltan los pibes, saltan las pibas Con esta jarra todo delira Saltan los pibes, saltan las pibas Con esta jarra todo delira Se mueven los pibes, se mueven las pibas Con esta jarra todo delira Se mueven los pibes, se mueven las pibas Con esta cumbia todo delira Con esta jarra todo delira Con esta jarra todo delira Con esta jarra todo delira No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Y los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era difícil cuando era chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupaba y esperaba por todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermana y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por esa la peleo hasta el fin Por esa lucha y hasta que me muera y por esa no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Con sentimiento para toda la madre del mundo Y para luego viejita ¡Vámonos, pibes! Otra vez ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balance de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La palma a los negros que le cabe la joda La palma a la piba que le cabe la joda Y si te cabe refiola Y si te cabe refiola Ya llegó, ya llegó el refiola ¿Dónde están los negros que le cabe la joda? Ya llegó, ya llegó el refiola ¿Dónde están las pibas que le cabe la joda? La palma a la piba, los negros arriba La joda que empieza a refiola te deja Ya llegó, ya llegó el refiola ¿Dónde están los negros que le cabe la joda? Ya llegó, ya llegó el refiola ¿Dónde están las pibas que le cabe la joda? La palma a la piba, los negros arriba La joda que empieza a refiola te deja ¡Refiola! Muévelo, testigo, muéve, muévelo Muévelo, testigo, muéve, muévelo Muévelo, testigo, muéve, muévelo Muévelo, testigo, muéve, muévelo La palma a los negros que le cabe la joda Joda, la palma, la piba, que le cabe la joda, y si te cabe, re española. Me paro de manos, un negro de barrio, mi sueño de primer hacer boxeador. Me pongo los guantes, porque me los aguanto, ahora de por lenta yo te voy a dar rato. Yo quiero boxear, vos vas a cobrar, y bailar la cintia, después de ganar. Yo quiero boxear, vos vas a cobrar, y bailar la cintia, después de ganar. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Y las manitas, ay, 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 supermercados, supermercados. Y ahora, suena el rojo, suena el rojo, suena el rojo, suena el rojo. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Ay, qué locura te tengo, el vino me pegó. Y encima me busca tu vieja, porque tu hermana nos entregó. Te, te, porque tu hermana nos entregó. Cumbia Cumbia Te, para si te, para si el de mi pijo. Y digo, te que cuente, mi pijo. Y si no típulo. Tu hermana me busca tu vieja, que cuente. Llévame contigo, quiero estar contigo, llévame contigo, en las ruedas de cumbión, en las ruedas de cumbión. Quiero, quiero bailes lindos, rico apretaditos, en las ruedas de cumbión, en las ruedas de cumbión. Yo quiero ser, el que te rompe el corazón, para empezar, a conquistarte con mi amor. Quiero sentir, tu cuerpo sin observación, junto a bailar, eternamente de emoción, y bailar, y bailar, y bailar. Llévame contigo, quiero estar contigo, llévame contigo, en las ruedas de cumbión, en las ruedas de cumbión. Que calor, que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Y dice, ¡eh! 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 ¡ Que calor, que calor, oh, oh, que calor que tengo Soy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las manzanas van haciendo palmas, palmas Y ni, hey, 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 hey Que levanten las manos y que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos y que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos y que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos y que quieran tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Bailando la cumbia, chupamos cerveza Que el olor al chivo de todo se mete La negra se usa y mostrando la teta A los negros al palo se cortan las venas Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol Calor, que calor, calor, que calor Ya se está sintiendo la baranda alcohol No, 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 no Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Ahora nosotros tomamos sin control Somos los dueños del pabellón Estamos cansados de tanta represión Y vamos a tocar esta prisión Quiero que todos se motinen Levanten bien las manos Que se pongan a gritar Los guardias y refugiados Esta prisión ¡Oh! ¡Oh! Esta prisión ¡Oh! Llegamos losjuebeschorros Queremos las manos de todos de arriba Porque al primero que se haga elortiva Por pancho y careta le vamos a Mamá Chola, tenés razón ¡Vive Chorro! Aunque no nos quieran, somos delincuentes Vamos de caño, con antecedentes Robamos blindados locutorios y mercados No nos cabe una, estamos refugados Vendemos sustancias y autonustriamos Hacemos de primeras salideras en los bancos Somos estafadores, piratas del asfalto Todos nos conocen por los reyes de la Fano Llegamos los pibesoros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva Por panche y careta le vamos a dar Música Si quieres, te saco a bailar Si quieres, te doy de tomar Primero Séntate en el pelado Porque estoy enamorado Si quieres, te saco a bailar Si quieres, te doy de tomar Primero Primero Séntate en el pelado Porque estoy enamorado Música Ya te saco a bailar Ya te saco a bailar Te doy de tomar Te doy de tomar Ahora Y la cacerola Y la cacerola con nadie entregas En brollos, armas, peleas también Y no hace ninguna Te vamos a comer Antifiesta, vos sos Tienes nuevo apodo En el barrio te gritan Antitodo Antifiesta, vos sos Tienes nuevo apodo En brollera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En brollera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas Y esto va para todas las gorditas grupinas Esa Las palmas arriba Cumbia, pedita y milonguina Para salta y jujuy Como toda la semana Llego el viernes y hoy también Tengo faso y milonga Tengo todo pa' jeder Tengo todo pa' jeder Sobre jeder soy re vago Y esta vida seguiré Porque siempre ando re loco No me canso de jeder Fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos para que vino Fumando faso, fumando faso, tomando vino El que no hace palmas levanta las manos para que vino Yo soy un loco que me gusta joder Yo soy un loco que me gusta bailar Yo soy un loco que la quiere poner Una piba a mover y ponerla a gozar Yo la quiero poner una piba a gozar Yo la quiero poner una piba a gozar Y con todos los negros le vamos a dar Y con todos los negros le vamos a dar Las pibas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar La piba quere cumbia, cumbia le va a dar Que alegro le sobra cumbia para dar Las pibas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Las pibas quieren cumbia, cumbia le vamos a dar Que alegro le sobra cumbia para dar Está bien parada, tiene mucha plata Ay, cómo me gusta Esa bacha Y que a mí ya no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Y que nadie se persiga Con la mano de la riva, riva, riva Guanamari, 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 Guanamari No te quiero por tu oro No te quiero por tu fiesta Te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plato Te quiero por lo que tener Entre tus patas No te quiero por tu oro Ahora que no sos Mala fama y cumbiedo Usas ropa apretada Y pelo corto y engorrido Cuando andas cortando fuga Te cruzas con la vagancia Y nosotros puro ritmo Vino, vino, tinto y sustancia Oye, vas La marca de la gorra Y toca Que te la vuelo ahora Oye, vas La marca de la gorra Y toca Que te la vuelo ahora Borracho, las manos arriba Borracho, las manos arriba Un poco por acá Un poco por allá Un poco por acá Un poco por allá Bien arriba Y los malditos Ay, 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 ay Super locado Super locado Y ahora a todos los borrachos Levanten las manos Y al que le pinte conmigo Tomar, tomar y tomar Bailar hasta no darle más Que levanten las manos El que quiere Esta noche tomar Que levanten las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Que levanten las manos El que quiere Esta noche tomar Que levanten las manos Y al que le pegue Que se ponga a bailar Que se ponga a bailar Que reca de este lado Correo al chif Y ahora todos los borrachos Levanten las manos Y al que le pinte conmigo Tomar, tomar, tomar Bailar hasta no dar el mar Que levanten las manos El que quiere esta noche tomar Que levanten las manos Y al que le pegue que se ponga a bailar Que levanten las manos El que quiere esta noche tomar Que levanten las manos Y al que le pegue que se ponga a bailar Que se ponga a bailar Si te ponga a bailar Je te ponga a bailar ¡Gracias! Gracias por ver el video.